Lamentablemente su hijo padece de una enfermedad que no habíamos detectado. ¿Una enfermedad? ¿Qué enfermedad? Hidrocefalia. ¿Hidrocefalia? ¿Qué es hidrocefalia? Mire, es un mal congénito. Y por decirlo de alguna manera sencilla, pues, su bebito tiene agua en el cerebro. ¿Agua en el cerebro? ¿Eso es grave? Lamentablemente sí. Día con día, siempre luchaba. ¿Qué pasó? No sé, no sé nada. Vi tu recado y me vine para acá. ¿Maribel? La dejé con la vecina. ¿Cómo está el bebé? No sé, nadie me dice nada. Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Pero entonces, ¿por qué lo internaron? No sé. ¿Qué? Señores Fernández. Ay, perdón, doctor. Nos ganó el sueño. No, no se preocupe. ¿Ya tienen los resultados? Sí. Lamentablemente su hijo padece de una enfermedad que no habíamos detectado. ¿Una enfermedad? ¿Qué enfermedad? Hidrocefalia. ¿Hidrocefalia? ¿Qué es hidrocefalia? Mire, es un mal congénito. Y por decirlo de alguna manera sencilla, pues, su bebito tiene agua en el cerebro. ¿Agua en el cerebro? ¿Eso es grave? Lamentablemente sí. ¿Qué se puede hacer, doctor? Muchas cosas, señor. Hoy en día hay muchos tratamientos que pueden hacer que se extienda la vida del paciente un poco más. ¿Cómo que se extienda la vida, doctor? ¿Quiere decir que mi bebé se va a morir? Mire, le repito que hoy en día hay muchos tratamientos, pero tienen que acudir a un especialista, a un neurólogo. Ahí los va a orientar mejor. Y hay algo más. ¿Más qué? El niño también tiene cataratas. Eso es en los ojos, ¿verdad, doctor? Sí, pero también hay solución. Se le puede operar y... ¿Y qué? Tan chiquito lo van a operar. Pues me parece que es preferible operar ahora antes de que pierda la vista. ¿Que pierda la vista? Mire, le repito, por favor, que me estoy adelantando. No los quiero alarmar, pero tienen que consultar a un especialista. ¿Y el bebé? Ya, ya se lo puede llevar a su casa. Pero, por favor, es muy importante que extreme los cuidados. Una caída o un golpe puede ser fatal. Ya no lloras así, mamita. No me gusta verte así. Mi amor, es que se me rompe el corazón cuando veo a tu hermanito así, tan chiquitito y enfermo. Pero se va a curar, mamita. Vas a ver. Dios te oiga, mi amor. Dios te oiga. Hola. ¿Cómo está, nena? Pues, ha estado tranquilo. Bendita sea Dios. Siéntate. Ya lo voy a dormir. Mañana lo tengo que llevar muy temprano al hospital de neurología. ¿Fuiste a pedir informes? Sí, me dijeron que tengo que sacar ficha temprano. Pero una señora que estaba ahí me dijo que las fichas se acaban como a las seis de la mañana. Que para que me toque turno tengo que estar desde las cuatro. Pues, yo te llevo. No, no. Tú encárgate de Maribel porque ahorita el chiquito me necesita a mí. Maribel entiende. ¿Verdad, mi amor? Sí, mamita. Lo que importa es que mi manito esté bien. Vamos, está bien. Está bien. Aquí tiene. La que sigue. Buenos días, señorita. El doctor Navarro. ¿Quién lo busca? Isabel Fernández de parte del señor Leonardo Morales. Siéntese. Ahorita le aviso. Gracias. 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 Hola, hola. Hola. ¿Qué? ¿Mucho trabajo? Sí. Gracias. Gracias. Perdón, señorita. Hace como dos horas que le pregunté por el doctor Navarro. Sí. Ya le avisé al doctor. ¿Qué dijo? En cuanto haya un médico libre la va a atender. Señorita. Dígame, doctor Navarro. Ah, discúlpeme. ¿Usted es el doctor Navarro? Sí. Ay, mucho gusto. Mire, yo vengo de parte del señor Morales. Ah, sí. Usted debe ser Isabel, ¿verdad? Sí, Fernández. Pensé que iba a venir más temprano. Sí, llegué hace como dos horas, pero la señorita me dijo que... ¿Por qué no me avisó, señorita? Este caso es muy urgente. Además, la señora viene recomendada por uno de mis amigos más queridos. Y usted, en vez de estar coqueteando, atiende a esta señora inmediatamente. Sí, doctor. ¿Vamos? Que Dios se lo pague, doctor. No es posible que traten así a la gente. No es posible que se lo pague,